¡Panoma! ¡Piusa con toda la piedra! ¡Panoma! ¡Piusa! Este juego ha terminado y lo han ganado los Guerreros! ¡Ocho a cuatro! Lanzamiento de dado ¡Y diez! ¡Diez puntos para el equipo de los Guerreros! ¡Vamos contigo! ¡Vamos contigo, Matías! ¡Te escucho! ¡Las tricheras! Cinco hombres por equipo, ya saben muchachos El último en pasar la línea es quien tiene que tocar la campana Es el último el que toca la campana, ya están listos Recuerden, el último toca la campana, cinco por equipo A la línea, adentro de la línea Todos detrás de la línea Son cinco patos, dentro de la línea, pato Detrás de la línea blanca ¡Listo! ¿Empezamos? ¡Sí! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Vamos! El último en tocar la campana Le da el punto, le da el punto ¡Uy, se quedó! La línea está bastante complicada, ¿no? ¡Una, ¿un satélite es eso? Repetimos el punto Muy polémica esta última acción Así que saldremos de duda jugando nuevamente Mejor, mejor, mejor Chicos, eviten empujar Pueden quedarse ahí, pero no empujar al otro A ver esa toma Ahí arriba se ve, ¿no? Ya está, volvemos a jugar el punto ¡Vamos! Ya están en su trinchera Tres, dos, uno Ahí están Ahora sí más ordenados Ahora sí más ordenados Aquí vienen los retadores ¡Puntos! ¡Puntos para los retadores! Se van a enfrentar ahora Cinco mujeres Ronda femenina Cinco mujeres Cinco mujeres Los retadores están ganando por uno a cero Cinco mujeres ¿Sí? Cuatro mujeres, perdón Cuatro mujeres Cuatro mujeres Guerreras hacen un bolotrón La chica de los retadores Y aquí vienen Y aquí vienen Vienen con todo Paloma para cerrar Vienen, vienen, vienen ¡Tres, dos, cuatro, cinco hermosos! Y vienen los guerreros Mucho para los guerreros Que bien se complementan Luis Alonso y Patricio Muy bien se complementan Se enfrentan Paloma, Melisa y Karen Perdón, Paloma, Melisa y Rose Ale, Macarena y Karen Paloma, Melisa y Rose Ale, Macarena y Karen 3 contra 3 Ah no Alejandra Baigorria ¿Estás adentro? Muy bien Entonces Paloma, Melisa y Rose Ángela, Macarena, Luciana y Karen A su cuenta Mr. G Vamos 3, 2, 1 Vamos chicas Y aquí van Solo falta Paloma Y aquí van las guerreras Y aquí van las guerreras Y se quedó Paloma ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Quieren ver si es que la última en tocar es Macarena, nada más. Es lo que quieren ver. No, no, la última fue, no me acuerdo quién jugó, creo que Luciana. A ver, vamos a decir que toca la última, es lo que queremos ver. No vale eso, pero mira quién toca. No, no vale, es la última. La última en bajar es Luciana. Y... Toca Macarena, sí, toca Macarena y de ahí Luciana le da la... Porque no sabían cuál había pasado antes, pero tocan las dos. No, no, pues, pero escúchame, igual acá no tocan la campana, es punto para nadie. Se repite el round, porque tiene que tocar la última, Mario. Entonces, si te equivocas y no sabes quién es tu último, perdiste. No, pues, eso se trata del juego, de que se ordenen y sepan quién llegó al último. ¿En qué te perjudica que toque otra? No, no, es que Mario, en ese caso entonces todas tocan a la vez y después ya veremos quién... El juego consiste en que tú sepas quién llegó al último. Si no, todo el mundo se tiene encima de la campana y no hay orden en el juego. Claro, la que baja el último es la que toca la campana. Bueno, se repite el punto. No, Matías. Total. Matías. La que baja el último es la que entra el último. Además, me indica que Luciana no llega a tocar, Luciana solamente hace así con la cadena. Matías. ¿Qué? Dos cosas. Eso es, creo que una de las únicas reglas que hay en este juego y han incumplido. Dos cosas. Una es esa. Segundo, date cuenta que tú y este acá no sirven para capitán. Ustedes no hacen la... Ustedes no siguen la regla. La única regla que tiene acá, el último suena la campana. Ustedes no sirven para capitán. Vuelve de viaje. Te compro el pasaje. ¿Queréis ir a... Bueno, ya, que te compre el pasaje. Vamos a repetir el round. Vamos. Se repite el juego. Se repite el juego. Tomando posiciones. Guerreras y retadoras. ¿Listas? Tres, dos, uno. ¡Vuelve! Y aquí suben con mucho esfuerzo. Esta vez Paloma subió primero. Esta vez subieron. Hicieron bien la estrategia. ¡La guerrera! Sí, hay reclamo a los retadores y creo que tienen razón. Lo mismo. La que entra el último no fue la que tocó. Así de simple. Fue el mismo que tocó. A ver, vamos a ver. Por favor, repetimos. Y si las retadoras cumplieron el circuito hasta el final, va a ser punto para las retadoras. Ya no cumplieron ahora. A ver. La última que entra. ¿Quién es la última que entra? A ver. Es... Melisa. Melisa toca. Melisa es la que toca. No, ahí no se llega. A ver. A ver. Y las retadoras no tocaron la campana, por si acaso. Pero vamos a ver. Si es Melisa la que entra y Melisa es la que toca. A ver, a ver, a ver, a ver. Es Rosángela la que toca. Punto para nadie. Se repite el round. Rosángela, te tocaste. ¿Qué vamos a hacer? Se repite el round. Se repite el round. Se repite el round. Es el último. El último que entra a la trinchera, chicos. No es el último que bajó el muro. Vamos. No. No. Tres. Tres. Dos. Dos. Uno más. Ahí están entonces las chicas. Tú ves cuando dos palomas suben la mierda. Uy. La ordenen. Se ordenen. Subió Melisa. Puso. ¡Qué bonitera! Ahora sí. ¿Qué pasa? Y era la que entró el último fue Paloma y tocó Melisa. No, no, chicas. ¿Qué son los tres chiflados? No entiendo. A ver. ¿Podemos ver otra vez más? Fue Melisa. No, no entiendo ya. Paloma se queda por afuera. A ver, producción. A ver, ¿quién es la última en entrar a la trinchera? La que se queda por afuera a un costado. Paloma está primera. Ahí está. Y Melisa es la última, pues. ¿Melisa es la última en entrar a la trinchera? De verdad, de verdad. Vayan a reclamar a su casa porque están reclamando tonterías. Sí, ahí sí. La última en entrar es Melisa. Está bien. Me dice producción que sí, que es Melisa. Está bien. Siguiente enfrentamiento. Cristian y Fabio, Nicola y Rafael. Cristian y Fabio, Nicola y Rafael. El Saburo no están ganando los guerrilleros. ¿Listos? Avante ya, mister. ¡Tres, dos, uno más! ¡Y aquí vienen los guerreros! ¡Ay! No, ya se repite el punto porque Fabio estaba fuera de la trinchera cuando Cristian tocó. Se repite el punto, Nicola. Acá tú no eras el último. ¡Vamos! Se repite el punto. ¡Vamos! Se repite el punto. Todos a las trincheras. Vamos, se repite el punto, chicos. ¡Vamos! ¿Le avisa Mati? ¿Listo, mister? ¡Tres, dos, uno más! ¡Vamos! ¡Y aquí están! ¡Ahora sí! ¡Junto! ¡Junto para los guerreros! ¡Se van a enfrentar ahora dos hombres, dos mujeres! ¡Dos hombres, dos mujeres! ¡Dos hombres, dos mujeres! ¡Hoy, una de ellas abandonará el programa! ¡Van ganando listos en sus trincheras! ¡Tres, dos, uno más! ¡Ja, ja, ja! ¡Y aquí van con todos los retadores! ¡Punta para los retadores! ¡Se enfrentan Paloma y Macarena! La fiela frente a la mujer increíble Paloma Fiusa Y Macarena Vélez ¿Listas? Tres Dos Una ¡Va! ¿Qué hace Rose? Allí va Paloma Va Paloma Fiusa ¿Qué hacía Rose en la trinchera? Vamos a ver la repetición, a ver por favor Era un mano a mano, pero Rose estaba metida en la trinchera Mati, Mati Pero por favor, que se vaya a su casa a ver la repetición ¿Cómo es posible que se meta y de verdad obstruye el juego en ese momento? ¿Quién te llamó? No te voy a dar micro, no te voy a dar micro Oye, de verdad, ¿están penando? Escuché mi nombre Amiga, ¿qué hacía ahí en la competencia? Es que yo escuché mi nombre Está emocionada porque le ha ganado por primera vez a Karen Se repite la ronda Se repite la ronda Sí, sí, porque yo escuché mi nombre Seguro ha sido un fantasma Claro, claro Sí, sí, sí Vamos, Paloma y Macarena, vamos Se repite el punto Paloma Fiusa y Macarena Vélez Listas, tres Dos Uno ¡Va! Allí van, la dos igualita, la dos igualita Uy, repetición, ¿eh? Una repetición A ver, a ver, a ver Una repetición, por favor Me parece que es Paloma, pero hay que ver la repetición Ahí está, ahí está Igualita, Jassi, ¿eh? Igualita, Jassi, ¿eh? Sí, Paloma Paloma Junto para Lo Guerrero Nación Este juego ha terminado y le ha ganado por 5 a 2 ¡Lo Guerrero! Atrás, al lado, entonces ¡Quince! Y vamos con un juego nuevo, pero nuevo, nuevo, novísimo Se llama ¡Puente de llantas! ¡Ya están listos! ¡Luis Alonso Bustíos! ¡Ignacio Maladá! ¡Ojo, chicos! Este juego tiene la particularidad de tener dos llantas Las tienen que girar al mismo tiempo Igual, si la quieren hacer una por una van a perder mucho tiempo No, no es una por una, ojo Es al mismo tiempo, me indica producción ¡Es la regla! ¡Al mismo tiempo, entonces, es la regla! ¡Vamos con todo, Mr. G! ¡Tres, dos, uno! ¡Luis Alonso, Ignacio! Y aquí están el Bo y el Mago ¡Uy, qué difícil! Están pasando por encima de las llantas El uruguayo rápidamente Consigue su propósito inicial ¡Uy! Aquí está Ignacio Bustíos Va a amarrar la cinta y llegó Luis Alonso Y aquí van a estar los dos con las llantas Mano derecha y mano izquierda con las llantas ¡Qué complicado! ¡Y Luis Alonso, Bustíos! ¡Ignacio Baladán! Más coordinado, estoy con la primera ¡Ignacio Baladán! Y no te voy a negar ¡Punto! Para Baladán Que le da un punto entonces a los retadores Y no te voy a negar ¡Frente a Chavarri! ¡Ey, Chavarri! Que tendrá una cita con Rosángela en vivo Chavarri dice que no puede jugar ¿Qué pasó? La columna dice Cristian y Nicola Cristian y Nicola Cristian y Nicola Duelo de Capitanes Escúchame Dice Cristian que también está mal de Leo Tienes que jugar ¡Vamos! Ponte el casco, Cristian Nicola Porchera, el legendario Frente a Cristian, vehemencia a Domínguez ¿Listos? Ya se jade Tres Y ahora Dos Dos Uno ¡Vamos! La leyenda frente a vehemencia Nicola Porchera Y Cristian Domínguez que avanza Cristian Domínguez ¡Vamos! Toma la cinta y viene el retorno Cristian Domínguez, el capitán Del equipo de los retadores Adelante va a amarrar la cinta Y viene por la llanta Va a llegar Nicola Porchera Amarró Cristian Domínguez Y viene por la llantita Nicola Porchera Amarra y viene Por las amarillas Las rojas son de Cristian Cristian Domínguez Y Nicola Porchera Nicola Porchera Y Cristian Domínguez Con la llanta Se dio una roja Cristian Domínguez Quiere bebencia ¡Cristian Domínguez! Al SK reclamo A ver ¿Qué pasó Rafael? Hay una regla Que marcaron con nosotros Estuve ensayando Estuvo Mar Rivarin También Capitán Que tú tienes que sacar Las dos llantas Y pasar Por el medio De las estructuras Por el medio De las estructuras A ver, a ver Si es una regla Ahí está el señor productor Que dice que es una regla Rafael Por eso estuvo atento Me dijo que siga A ver ¿Por dónde pasó Cristian? Vamos a ver ¿Por dónde pasó Cristian? A ver ¿Qué pasó? A ver, a ver A ver Uy, si no pasó por el medio Perdón, perdón, perdón No Yo he estado aquí Y me marcaron lo contrario Que no pasáramos por el medio Porque te podía caer la llanta Oye, Coco A ver, a ver Coco dice que sí Efectivamente Le dijo que era por el medio Te puede caer la llanta Te puede caer la llanta Y el otro Si pasa por el medio Obviamente Matías, te lo juro Por lo más sagrado A mí me ha explicado claramente Es más Estaba todavía Pregúntale si no Mire, pregúntale a Ignacio Que pasó por el medio Le dije Le digo Creo que no se han dado cuenta Pero has pasado por el medio A mí me dijeron por el costado No, a mí me dijeron por el costado Señor jurado Si no, pregúntale a Ignacio Le dije Creo que se han equivocado No se han dado cuenta Has pasado por el medio A mí me han dicho que por el costado Pensé que no se habían dado cuenta ustedes Bueno, entonces ¿Qué va a decir producción? Si hay una orden Que a uno le dijeron por el medio A otro por el costado Ahí está el productor Está diciendo que es por el medio Está diciendo Es el productor de los juegos